Apura el perpaso para no perderme de lo que veré No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos Me acompaña el amor, no estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé Que veré lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Apurando el sueño para convertirlo en una realidad Sin prisa y sin pausa haremos caminos sin mirar atrás No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y vos Me acompaña el amor, no estoy solo, lo sé, el querer es poder, lo sé Que veré lo mejor, lo mejor está por venir 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 No estoy solo, lo sé, no estoy solo, lo sé, no estoy solo No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo Será lo mejor Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Será lo mejor Lo mejor está, lo mejor está por venir